Se inauguró la sede de la UNCE en la localidad de Breaposo, Departamento San Martín. En un esfuerzo conjunto entre el Gobierno de la provincia, la Comisión Municipal de Breaposo y nuestra Casa de Estudios, se concretó esta obra que cuenta con un punto de conectividad equipado con computadoras y acceso a Internet. De esta manera, se podrán cursar carreras, participar de cursos, formar parte de talleres y cumplir con cualquier otro compromiso académico y de capacitación. La sede es muy importante ya que va a generar un punto de conectividad entre los alumnos que estudian a larga distancia, como es en mi caso, y la UNCE, los profesores de la UNCE y de cada materia. Como sabemos, en el interior es escasa la conectividad y el acceso a la misma, a los recursos digitales e informáticos. Abre también oportunidades a los docentes o a los profesionales que no han podido seguir su curso en formación con respecto a capacitaciones, con respecto a cursos. Podemos decir que en un futuro va a generar proyectos que impacten a nivel social en esta comunidad y que sean alumnos, propiamente dicho, salidos de aquí de Breaposo y que puedan transformar esta realidad. El 21 de mayo se celebró un año más de la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja de la Facultad de Agronomía de la UNCE. La escuela de nivel medio forma a jóvenes y adolescentes que habitan en comunidades rurales y los prepara para el trabajo productivo del campo con el título de técnico agropecuario. Los habilita además a cursar carreras universitarias vinculadas a la agricultura y la ganadería con una base en la educación agropecuaria. Sus valores se sustentan en el respeto por el medio y la naturaleza, la producción sustentable y la solidaridad. Una egresada de la Facultad de Humanidades obtuvo un reconocimiento internacional por su desempeño como jefa del servicio de obstetricia del Hospital San Roque, en Embarcación, Provincia de Salta. La profesional, formada en la UNCE, resultó ganadora del concurso regional sobre buenas prácticas que promueven la equidad en salud organizado por el movimiento Todas las Mujeres, Todos los Niños en América y el Caribe. Dicho trabajo, elaborado conjuntamente con la Fundación Garrahan, refleja los resultados positivos en el control integral del embarazo y el parto respetado en poblaciones vulnerables. Trabajo de hace varios años con la Organización Panamericana de la Salud y la gran importancia que genera el control integral de la embarazada ha generado un cambio. Y lo que ha hecho, digamos, actualmente es que todas esas organizaciones se centren en lo que es actualmente las comunidades originarias y cómo llegan a la atención. Yo creo que todo este reconocimiento se basa en eso, en la gran importancia y el respeto que nosotros le estamos brindando a la mujer y sobre todo respetando sus derechos. Así también como es una gran estrategia que hace que con un solo día nosotros podamos acceder y llegar a la mujer tan solo desde una ecografía, un laboratorio, un análisis, un control nutricional, podamos conocer un poco más a la mujer. Llevar la salud pública hacia los interiores, hacia las comunidades para que puedan tener una atención digna. En el marco del aniversario se presentó virtualmente el Nodo 11 en la Plataforma de Infraestructura de Datos Espaciales de Santiago del Estero. Autoridades del Área de Ciencia y Técnica de la Universidad, como de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la provincia, participaron de esta presentación. El Nodo fue conformado desde el Instituto de Estudios Ambientales y Desarrollo Rural de la Llanura Chaqueña, dependiente del Rectorado, y pondrá a disposición la información cartográfica recopilada por las diferentes cátedras e institutos de investigación de la UNCE. La UNCE conmemoró el Día de la Revolución de Mayo a través de un acto virtual transmitido por este canal para toda la comunidad universitaria. Del mismo participó el Secretario de Vinculación de la Facultad de Humanidades, licenciado Omar Lajur Ruiz, para brindar unas palabras referidas a la fecha. Para amenizar la conmemoración, integrantes del Programa de Salud y Bienestar UNCE ofrecieron un espacio de danza folclórica. ¡Gracias!